Ahhhhh ¿Está grabando? Hoy cumplo años. Acabo de nacer hace 20 minutos Me van a cantar Happy birthday Lúdeme Mami Hoy es mi número Maicy ve acá, Maicita 46, ojalá no sea el último Míjate es el último Se cumplan mucho mas ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! Ahí está, manchita, tú también, manchita. No somos gemelas. ¡Cántale ahora, cántale, cántale! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, María! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz en tu día! ¡Amiguita que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumpleaños, María! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está grabando, perdón! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! no relaje ya ve ya como se ve este en el videito mira eso ah pero tu no has grabado nada se lo vas a pasar a este es video si ok